Con el objetivo de llevar una linda Navidad a quienes más lo necesitan, la Escuela Vallenata Fermín Acosta realizará una jornada de recolección de alimentos el próximo sábado 16 de diciembre. Nosotros hoy estamos haciendo un resumen de nuestro trabajo artístico que hicimos durante todo el año y es así como alrededor de 40 jóvenes tuvieron la oportunidad de tener este espacio a través de la música vallenata. De igual manera en el día de mañana vamos a estar desarrollando una campaña que hacemos tradicionalmente en Torcoroma para recolectar mercados para las familias de escasos recursos y llamamos a la solidaridad a todas las personas de la ciudad y de este sector para que en esta Navidad no se quede solamente en una tradición el mensaje, sino que vaya más allá y brindemos una alegría llevando un detalle, llevando un mercadito a esas personas que en sectores muy vulnerables necesitan de nuestro apoyo. Si usted desea unirse a esta gran campaña puede acercarse a la antigua sede de la Universidad Cooperativa de Colombia o presenciar la muestra musical de los talentosos niños de la escuela que realizarán en Torcoroma. De igual manera el domingo vamos a estar visitando todos los hogares de la tercera edad, así que también los que quieran donar útiles de aseo, pañales desechables para llevarle a estas instituciones que en la ciudad son alrededor de unas 10 y que cumplen un papel admirable de darle calidad de vida a aquellas personas que forjaron el futuro que nosotros hoy estamos viviendo y que estamos disfrutando y que muchas veces están abandonados. Entonces de esa manera continuaremos luego haciendo la despedida, llevando a todos estos chicos que son el futuro de una ciudad hermosa, que estamos luchando para que la violencia desaparezca. Con el apoyo de la ciudadanía la Escuela Vallenata Fermín Acosta desea aportarle un rayo de luz y alegría a quienes más lo necesitan.